La organización Latin Faces realizó el pasado domingo su acostumbrada caminata en su lucha contra el cáncer de mama. La actividad se inició en la avenida Dyckman con Broadway a las 12 del mediodía y recorrió varias calles del Alto Manhattan, donde participan cada año cientos de mujeres y hombres afectados por dicha enfermedad. La población está tomando conciencia. Es tan evidente y tan claro que, por ejemplo, es más frecuente ver personas que tienen cáncer, pero eso no es porque la incidencia va creciendo, sino porque la gente está yendo más al médico, están siendo detectados más a tiempo y sí, sabemos que estamos haciendo un trabajo de educación que está impactando a la comunidad. Le digo a la gente que es verdad que el cáncer es algo fuerte, pero que no se preocupen tanto, que traten de luchar, que salgan a caminar, que se hagan su examen a tiempo y que vivan, que la vida es para vivirla. En la marcha participaron el congresista Adriano Espaillat, el concejal Idanis Rodríguez, la asambleísta Carmen de la Rosa y el recientemente electo senador Robert Jackson. Desde Washington estamos buscando los fondos para que las instituciones académicas y científicas sigan buscando soluciones para el problema del cáncer. Estamos aquí para llevarle el mensaje de que sí hay tratamientos, que sí hay ayuda, que sí hay apoyo para todo el mundo que esté sufriendo con esta grave enfermedad. No importa del país que nosotros seamos, tenemos que ser presente en lograr sociedades que sean libres de cáncer y asegurarnos que las personas de casos recursos tengan el apoyo en la medicina, en la prevención y en la educación para que tengan todo el apoyo necesario. La activista comunitaria Fari de León, organizadora de la caminata y sobreviviente de cáncer de mama, informó que lleva siete años realizando el evento donde participan personalidades de todos los estratos sociales de la ciudad de Nueva York. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.